Hay momentos donde nosotros mismos estamos hartos de nosotros mismos. Estoy harto de mis errores, estoy harto de mis problemas, estoy harto de mi familia, de mi marido, de mi esposa, estoy harto de mi ciudad, estoy harto de mi trabajo. Me siento mediocre, harto de todo lo que soy y de todo lo que me rodea. Estoy cansado. Me traiciona mi carácter, el mismo mal pensamiento, el mismo mal vicio, la misma maldicción. Eso nos frustra, pero déjeme decirle algo, Dios todavía no se cansó de vos. Escuchen bien, Dios todavía no se cansó de vos. Y vos me decís, pastor, ¿cómo sabes que Dios no se cansó de mí? Porque estás sentado aquí, porque nos estás viendo por la televisión, porque nos estás escuchando en algún lado. Si estás escuchando este mensaje, si estás sentado aquí, Dios te está diciendo, yo todavía no me cansé de vos. Es más, ¿cómo más sé que Dios no se cansó de vos? Porque todavía respirás. Porque todavía respirás, todavía hay oportunidad de decidir. Por eso sé que Dios no se cansó de vos, hermano. No necesitas ser científico ni muy inteligente para darte cuenta de que si todavía respirás, si hoy Dios te trajo aquí, a pesar de tus problemas, a pesar de tus debilidades, si estás mirando la tele, pudiendo ver mil otros canales, Dios te está diciendo, yo no me cansé de vos. No trates de pensar como yo pienso. Yo no soy vos. Vos te pudiste haber hartado de vos. La gente pudo haberse hartado de vos. Estarás cansado de tus problemas, pero yo no me cansé de vos todavía. ¿Cómo nos podemos entender eso, hermano? Y es allí donde Satanás nos mete en una trampa. En una trampa de orgullo y miedo. Miedo disfrazado de orgullo para no demostrar el miedo que tenemos por dentro. Y estamos equivocados, hermano. Dios nos ve diferente a lo que nosotros mismos nos vemos. Dios nos ve diferente a eso, inclusive a cómo nos ven los demás. Dios nos ve diferente.